El tema que planteamos el día de hoy tiene que ver con asuntos que nacen de la propuesta social, donde están en juego las instituciones del país para poder responder a su pueblo, responder a la sociedad. La formación de una comisión de la verdad y de la justicia es una propuesta que se considera en la plataforma electoral del PRD en materia de seguridad y del respeto de los derechos humanos. Además, esta ha sido impulsada en el Senado de la República desde el 6 de noviembre del 2014 por los senadores del PRD, Miguel Barbosa Huerta, Armando Ríos Piter, Zoe Robledo y Fidel Hidalgo. La creación de una comisión para la verdad y la justicia, nombrada por el Congreso de la Unión, que dilucide y esclarezca la situación de todas aquellas víctimas de desaparición forzada durante este gobierno y los anteriores e investigue a quienes corresponden los cuerpos encontrados en las múltiples fosas clandestinas del país. Esta comisión debe integrarse con ciudadanos, hombres y mujeres, investidos de honorabilidad y prestigio social y cuyo trabajo se lleve a cabo con tal independencia del gobierno. La comisión deberá esclarecer la situación de las personas sujetas a proceso por su participación en la defensa de derechos sociales y abrir canales para evitar su penalización. Las comisiones de la verdad son organismos que existen en América Latina como Perú, Guatemala, Argentina, por citar algunos, y que han contribuido para ayudar a las sociedades a enfrentar graves situaciones de violencia política y evitar que los hechos se repitan en el futuro cercano. A través de esta comisión que proponemos, se busca conocer las causas de la violencia, identificar a los elementos en conflicto, investigar los hechos más graves de violencia a los derechos humanos y establecer las responsabilidades jurídicas correspondientes. Ya es justo contribuir a construir una respuesta que permita superar la crisis y abrir la posibilidad de reivindicar la memoria de las víctimas. Proponer una política de reparación del daño. La sociedad está agraviada por la violencia y ha tomado las calles. Es una responsabilidad de todos contribuir a construir un espacio para que las demandas sociales se traduzcan en los cambios fundamentales que requiere el país. En esta crisis que vivimos, nuestro compromiso es llevar al Congreso para que se integre la comisión ya mencionada. ¡Gracias! 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 Gracias.